Vamos a aprender a vincular la cámara BBS Motion con la aplicación ICC65+. Para esto vamos a ingresar a la app, vamos a loguear con la cuenta que vinculamos a la aplicación y vamos a iniciar sesión. Una vez que iniciemos sesión, en el menú principal nos va a aparecer la opción Agregar dispositivo para comenzar la vida inteligente. Seleccionamos la opción Más. Seleccionamos la opción Cámara inteligente y seleccionamos la opción Escanear código para agregar. De esta forma vamos a vincular la cámara con la aplicación mediante un código QR. Seleccionamos la opción El dispositivo está encendido y colocamos la clave de la red Wi-Fi a la cual vamos a vincular la cámara. Seleccionamos Siguiente. Enfrentamos el código QR a la cámara y una vez que escuchamos el sonido indicador, seleccionamos la opción Escuché un tono o luz indicadora. Inmediatamente el equipo se va a estar conectando al dispositivo móvil. Esto puede tardar más o menos dependiendo de la conexión Wi-Fi de la que dispongamos. Y una vez vinculado al dispositivo vamos a colocarle un nombre a la cámara. Una vez que termina la vinculación nos va a aparecer la opción Agregar un nombre al dispositivo. Podemos poner un nombre por defecto. En este caso vamos a seleccionar la opción Oficina. Seleccionamos Empezar e inmediatamente en el menú principal vamos a seleccionar el dispositivo a utilizar. De esta forma podemos vincular una cámara BBS Motion a la aplicación IC65 Plus. El objetivo del video es aprender a utilizar las programaciones básicas a la vez que aprendemos a configurar las que son un poquito más complejas. Para esto vamos a ingresar a la aplicación. Vamos a seleccionar la cámara a usar. E inmediatamente nos va a aparecer una imagen en vivo de la visualización de la cámara. Si nos dirigimos al margen superior derecho, tenemos el engranaje de configuración. Lo vamos a seleccionar y vamos a ver todas las configuraciones disponibles. El primer ítem, Detalles del dispositivo, nos permite cambiar el nombre del dispositivo y nos brinda una pequeña ficha técnica de la cámara. En la segunda opción, Configuración del dispositivo, vamos a poder activar opciones como Visión nocturna, micrófono del dispositivo. Vamos a poder establecer un horario de cierre. Vamos a poder voltear la imagen en 180 grados, dependiendo de la disposición de colocación de la cámara. Vamos a poder activar la función de seguimiento inteligente. Y vamos a poder establecer un tono de alarma que accione cuando la cámara detecte movimiento. También vamos a poder brindarle un tiempo de inactividad a la cámara para que se apague automáticamente. En la opción, Aviso, vamos a poder establecer la frecuencia de notificaciones. Vamos a poder habilitar notificaciones por detección de movimiento o por detección de sonido. En la opción, Configuración de alarma, Detección móvil, vamos a poder establecer la sensibilidad de la cámara, desde un punto bajo hasta un punto alto, y vamos a poder modificar el área de detección de la cámara. Podemos seleccionar que la cámara detecte toda la zona permitida por la lente, o que detecte algunas partes. Presionamos Completar y automáticamente se va a guardar. En la opción Almacenamiento en la nube o en la opción Gestión de tarjeta de memoria, vamos a poder ver los videos e imágenes guardadas. Vamos a poder verlos en vivo, ¿sí? O vamos a poder ver el almacenamiento que tengamos, tanto en la tarjeta microSD como en la nube. En la opción Compartir equipo, vamos a poder compartir el dispositivo con miembros de nuestro grupo familiar. Para esto vamos a seleccionar la opción Añadir miembro de la familia. Vamos a ingresar el nombre de la persona y el email que utilizó para vincularse a la aplicación. Vamos a seleccionar qué funciones van a poder realizar desde su dispositivo móvil. En este caso vamos a habilitar el movimiento de cámara. Y vamos a presionar Confirmar. Inmediatamente le va a llegar una invitación al email de la persona. La persona va a tener que aceptar esa invitación. E inmediatamente cuando logue la app va a tener el dispositivo en la pantalla de inicio. En la parte inferior vamos a poder reiniciar a fábrica la cámara. O vamos a poder desvincular la cámara de la aplicación móvil. Si vamos al menú principal, en el pulsador azul, se va a desplegar un pequeño menú que nos va a dar algunas opciones y algunos atajos. La primera opción nos permite prender y apagar la cámara. La segunda opción, la opción Reinicio de PTC, nos permite realizar un chequeo del movimiento del cabezal de la cámara. De esta forma podemos ver si la cámara está funcionando correctamente y si el cabezal se desplaza como corresponde. Una vez que hacemos este chequeo, vamos a poder desplazar la cámara con el display inferior. Seleccionamos el display y vamos a poder indicar el movimiento de la cámara y el movimiento de la lente. En la opción Presets, lo que vamos a poder hacer es fijar indicadores para que la cámara dirija su visión al punto marcado. Para esto seleccionamos la posición donde queremos indicar el punto. Seleccionamos la opción Presets, seleccionamos la opción Más y vamos a colocarle un nombre al punto de fijación. En este caso vamos a ponerle punto 1. Guardamos. Y vamos a hacer la prueba de funcionamiento. Desplazamos el cabezal de la cámara. Seleccionamos el atajo fijado. Y vamos a ver que la cámara se dirige automáticamente al punto que habíamos marcado. La opción Compartir y la opción Aviso es la misma que la que vimos en el apartado anterior de configuraciones. Lo que nos permite en este menú desplegable es acceder más rápido. En la parte intermedia de la pantalla tenemos distintos atajos. El primero nos permite habilitar y deshabilitar el sonido de la cámara. El segundo nos permite tomar screenshot del video en vivo de la cámara. El tercero nos permite emitir sonidos mediante el dispositivo móvil y que se reproduzcan mediante la cámara. El cuarto nos permite realizar un video que va a quedar guardado en el dispositivo móvil que estemos usando. Y el quinto nos va a permitir ampliar o disminuir la pantalla. Si vamos a la parte inferior vamos a poder ver el álbum que tenemos guardado en la nube. En caso de que tengamos una sesión en la nube para guardar los videos. Y en el margen inferior derecho tenemos la opción Reproducción que nos va a permitir reproducir videos desde la nube o desde la tarjeta de memoria. Según la opción que solicitemos. De esta forma se utilizan las opciones básicas de la cámara BBS Motion.